¡Nos han llegado las tartas reales! ¡El viejo porta tartas! Que nadie se mueva, no puede ver ni oír, pero puede sentir el movimiento. ¡Hola! ¿Comeréis mis tartas? El baile cósmico y decadente no nos da permiso. Retuerce nuestros brazos colectivos, pero si la dulzura puede vencer, y vencerá. Entonces seguiré aquí mañana para darte la mano ayer, mi amigo. ¡Paz!